Gracias, Presidente. Esta ley es la conocida como sicariato. Y diputados aceptó lo que acá ustedes me dijeron que no, ¿verdad? Y corrigió la norma, hizo para bien, ¿verdad? Hizo para bien, por lo menos desde nuestro punto de vista, y vamos a pedir también como comisión, obviamente, que se acepte. ¿Qué hizo diputados con la ley? Testó los artículos quinto y sexto. En particular, en ese momento, habíamos dicho que el artículo quinto, la redacción propuesta en las comisiones, tendría inconveniente con la cualidad de cómplice, puesto que la norma penal infiere una atenuación conforme al artículo 67 del Código Penal, en los casos de que se prestara, entre comillas, una ayuda, lo que podría chocar con la palabra facilitando y destacando nuevamente que nuestra normativa no cuenta con los mismos parámetros de autoría y participación como en otros países. Por lo tanto, se propuso desde, en ese momento, era testar y desagregar la conducta dolosa de la culposa. Diputados testa y sugerimos aceptar, ¿verdad? No les voy a leer porque creo que todos tienen el comparativo. En cuanto al artículo 6, el que ofertara u otro, alguna de las conductas descritas en el presente artículo, será castigado con pena libertad, con pena privativa de libertad de 10 a 20 años. En aquel momento, habíamos dicho que se podía entrar en un conflicto con el artículo 238 del Código Penal, Apología del Delito, teniendo en cuenta que en el marco de una interpretación sistémica del Código, la apología implica publicidad. Incluso nosotros, acá se aprobó una cuestión que decía, ofertar lo que nosotros habíamos hecho notar en ese momento, que había una colisión con la construcción del tipo penal, Apología del Delito. Eso es lo que sugieren ellos testar, el artículo 5, ¿verdad?, y el artículo 6. Y finalmente también, lo que habíamos hablado acá, ¿verdad?, en la versión Senado se contempla en el artículo séptimo, la ley penal paraguaya se aplicará a los hechos punibles de sicariato realizados en el extranjero de acuerdo a las condiciones previstas. Se había dicho en la instancia técnica y en la plenaria, reiteramos otra vez que no correspondía realizar esta modificación en el inciso del artículo 105 bis, sino en el artículo octavo del Código Penal. Se considera por redacción de la norma, ya no les voy a leer, y fue tenido en cuenta en diputados, ese debate que tuvimos algunos, por lo menos, en comisiones técnicas y en la plenaria. Entonces, lo que sugerimos desde la Comisión de Legislación es aceptar efectivamente lo que la versión diputados, presidente, donde ellos recomiendan, reitero, reordenan el texto, hacen como tienen que hacer la parte general, vamos a decir, del Código Penal y suprimen dos artículos. El dictamen es por la aprobación de la versión diputados. Gracias.